Es un auténtico placer presentaros como no Al cabeza del cartel de este gran cuarto aniversario de Frequency Sound Llega desde la cuna, la cuna del Break Me Desde Londres El DJ revelación del Break Me Mundial Encamina el Señor El Señor El animal Ok I didn't really understand what was going on but Yeah dude Oh my god Like I said I'm a slutty package you know Slutty package Ha ha No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué? What the fuck? 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 I like you. I like you. I like you. I wish you're crazy. I like you. I wish you're crazy. I wish you're crazy. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.